No, 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 pero si pudiera atracarse la llanta de atrás, en esa frenada, el motor puede frenar, vaya y cauda. Y lo último que tiene un piloto es que Yamoto es un extraño antes de llegar a la curva. Si tu quieres, Yamoto venga en línea red, se lo desplica para poder agarrar esa curva. Inyecto al freno. Bajo los cambios. Se instalan las revoluciones, ¿no? Cuando bajo los cambios, pero para que la llanta de atrás no se tramite, ¿no? Y es claro que rebote, les dije, salto, ¿cómo me rebota la moto? ¿Cómo comprime? ¿Cómo copia la curva? Para un piloto es muy importante. Y esta transmisión del suelo al tenutuario se hace a través de horquillas de mayor diámetro. Las motos del rally tienen horquillas de 52 milímetros. Las motos del MotoGP, Valentino Rossi, Marc Márquez, todos esos son de 43 milímetros. ¿Ok? 43 milímetros. ¿Por qué? Porque para un piloto es muy importante percibir como...